Es la extraña de realidad y ficción, la luciérnaga Por fin, por fin, llegó Don Geriondo acá Con los chistes y las chanzas, que se suma si la están Por fin, por fin, llegó Don Geriondo acá Con los chistes y las chanzas, Katy, ¿cuánto dura? Su persona, ¿cómo le va? Don Gravielito, buenas tardes, cordial saludo para su merced Para todos los queridísimos eventos y eventos de la Lucia El viernes, el señor, por ahí en el viernes Como diría Rizaló, que ahora sí se está acabando la semana ¿El vidrio es de aumento o ese que estoy viendo es Gustavo Gómez? Es Gustavo Gómez ¿Pero el vidrio es de aumento? ¿Quedó la cabeza un poquito grande? No, 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 es él, sí Que el programa desde el lunes ya no se va a llamar hoy por hoy, sino cabeza a cabeza A ver, si es capaz, sosténgaselo en la cara Yo se lo afirmo en la frente Director, buenas tardes Sosténgamelo en la cara, que bien grande la tengo Que se va a llamar 6am cabeza a cabeza Ya no es 6am hoy por hoy, sino 6am hoy a hoy Bueno, claro que antes era 6am y cara a cara Clarice Mendy Sí, sí, sí Feliz amanecer ¿Cómo le ha ido, Gabriel, con toda esta gente? No, todavía no me ha ido Me da una pena No hay la pena que me dio entregarle estos Si no, 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 se me dan cuenta No, 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 qué vergüenza Y a mí, ¿sabes qué me preocupa? Que cada vez que pasa el presidente ve un regueru de gente aquí en Pierrot No, no me había sentido tan avergonzado con Gabriel desde la época en que él salió con mi esposa Pero bueno, eso se solucionó rápido Vieron a Gustavo y vamos a cortar cabezas Y sí Bueno, desde este lunes, Gustavo Gómez en 6am hoy por hoy Señor, a madrugar, ahora sí a levantarse a las 3 de la mañana a desenganchar bien temprano Que no venga aquí a cabecear a las 5 ¿A desenganchar, dice usted? Sí, porque él vive enganchado al despertador Un cordial saludo para el que está jubilado, buenas tardes, ¿estás jubilado? Hola, don Pedrito ¿Dónde el Áscar está cumpliendo años? ¿De el Áscar se llama? De el Áscar, sí Ah, yo soy de las carzas Yo soy de el Áscar jubilado Tienes 66 años hoy de nacido ¿Quién? No, el señor Padre, no, el señor Padre, no, el señor Padre, no, el señor Mira padre, tu regalo de cumpleaños hoy es toda esta gente deseándote Un feliz cumpleaños Uno, dos, tres Hoy cumpleaños don del Áscar Nos queremos saludar Que siga siendo tan bueno Y que cumpla mucho más el Áscar Suegro, ¿cómo le dijo? Tan querido Ah, tan querido Qué lindo Perro No, tan querido Que estamos a esta hora Con catar Sí, con la señorita jubilado saludando La verdad nos alegra mucho saludar a su señor Padre Muy bien Este es el sueño de mi papá En Barranquilla ¿Dónde vive él? Barranquilla Me voy para allá en la noche A celebrar con él Vamos Vamos Barranquilla Vamos Barranquilla A ver, trabajen, va Alessandra también vino muy florida hoy Le florearon la blusa Le florearon esa blusa ¿Cómo le va a Pedrito? Se le ve el breto ¿Usted también lloró esta mañana? Que sí que nos hicieron llorar a todos Qué despedida tan emotiva Verdad, un cordial saludo al doctor Darío Pero lo mejor fue cuando habló de su hermano ¿De mi hermano? No, del hermano Ah, sí Por fin reconoce Que tiene un hermano que se llama Mauricio Pero le dicen picho Sí Yo trabajo en Bogotá y picho en Cali Claro, el hermano trabaja en Cali Sí, sí, sí Sí Solo me gustan dos tipos de mujeres Las colombianas y las del dragón Ya terminó ¿Terminó de saludar? No señor, nos falta el Millennial Hola, don Jedi, ¿cómo estás? ¿Y qué tal uno no saludar al Millennial? No, sí, me imagino Pero bueno, ¿quién es Angie? Angie, Angie es una niña que ella es como digamos como pasante ¿Es que se llama? Sí Pasante, sí señor Sí, practicante Porque uno está aquí y ella pasa por allí, pasa por acá, pasa por el frente Tapa media cámara, un cordial saludo a Angie Sita Está muy bella también Igualmente para el analista político de este programa ¿Quién? El Millennial Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo lo va? Ya se queda mirando a ver qué ¿Qué piensa usted de la situación actual del país? No, gracias Muy amable para Chaparro, el embajador Para Chalo, para Chaparro, el embajador Diego Fero, le faltó El embajador de Duitama Una vez le dijeron ¿Y ese quién le dijo? Chaparro, el embajador de Duitama Pero estamos bien de embajador Igual para Pacheco y para Edwin Las letras Para Rizaloquita Buenas tardes, Rizaloquita ¿Cómo estás? Parrilla Tiene que saludar Pero es que no había saludado a Medellín Ah, no Y a Pascualito No, bueno está Don Pedro ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Tonto Perdón No, no Le exijo respeto a los miembros del programa Oigan Que respete a los miembros del programa Porque además Pascual es todo un miembro del programa Y no se le hace un miembro Si no tiene cara de miembro Buena gente del programa A ver, Pascual es recto Sí, señor Sí, sí Y tiene cara de recto Tiene cara de recto Claro que sí Porque hay gente que es recta pero no tiene cara de recto Exactamente Por ejemplo, Gustavo Gómez es recto Y tiene cara de recto Y tiene cara de recto Sí, sí Totalmente Uno lo ve y dice No, qué señor tan recto con esa cara de recto ¿Qué rectazo es ese? Y como decíamos alguna vez, Garbelito Yo creo que es el mejor sucesor del doctor Darío Como periodista Porque es un periodista de posición Claro, es totalmente Sí, absolutamente En eso estoy de acuerdo Se siente en su posición De posición clara Sí, sí Qué loca, qué Ay, Alex Esto es un jardín infantil Pero es viernes Alexandra, evitemos lo escatológico Es de la procancidad A ver, señores 4.26 Llevamos seis minutos saludando Me merezco seis minutos en la próxima visita No, no A ver, señor Hay un gran oyente en Neiva, Fabio Mauricio Eso sigue la luciérnaga para donde vaya Pero venga Y usted y Risa Loca ¿Por qué no desbloquean a Luz Mireya Carreño? Yo no le he bloqueado Yo jamás bloquearía a un oyente ¿Tiene bloqueada a un oyente? Ustedes tienen Luz Mireya no Es más, Luz Mireya es mi amiga Una vez fuimos con ella a Yopal ¿Cierto, Luz Mireya? Sí, señor Gracias, Luz Mireya Ay, bueno Me tiene bloqueada a un oyente Una señora Muy querida Risa Loca la tiene bloqueada No Desbloquea la Risa Loca Con lo buena gente que esa señora Mire, escucha radio desde las tres de la mañana Hasta las dos de la mañana del otro día Más o menos Bueno, denle, señora A ver Entonces, Fabio Mauricio Que además Tiene negocio Que darse Y le hizo cuña Y todo eso No se pierde el programa Y ahora es imitador ¿Ah, sí? Sí, ahora es imitador Porque estamos editando Oiga una muestra Una pequeña muestra Don Gravielito A ver Identifique a este personaje Un saludo a los talabarteros Por ahí estará la joya de González Es que es igualito Es que es igualito Pero igualito a él Bueno, Pedro Cuatro veintisiete, señor Señor No supe O si no Como que no Ahora sí En este chiste En este chiste A ver Risa Loca ¿Está listo o Risa Loca? Sí, Pedrito Hizo la voz de Fabio Mauricio A ver No Esto va a ser largo Pero le va mejor imitando que a mí Pues Risa Loca No, se pueden dar la mano Bueno Me voy a cuñazo Risa Loca en el papel de aspirante al puesto ¿Cierto, Risa Loca? Sí, Pedrito Y este amigo de ustedes en el papel del que lo entrevista Defectos especiales Alessandra Montoya y Caterine Jubilado Dirección Graviel de las Casas Y Enrique Segoviano Cierto día Un señor llegó Porque aspiraba a un puesto de chef Lo atendió El gerente Escuchemos ese Dramático Siga chino Siga para lo de la entrevista Señor Camacho Señor Camacho ¿Qué? Se ha pesado un brazo Tanto recorte De periódico Sigue Siéntate Siéntate chino Mira, puedes hacer lo que quieras Pero quédate Qué más chino Siéntate Aquí está bien ¿Vienes por el puesto de chef? Sí, señor ¿Qué sabes de Caterine? Pues que estudió conmigo en la universidad y ahora trabaja en la lucierna Fíjate hermano Que es un pelmazo El milenial que en su chiste está Bueno, elito Él es un baby Y es un miedazo El milenial que se tiene este talo Ay, señor Buenas tardes Otra saludada Otra saludada a todo el mundo Porque imagínense Si vuelvo a saludar yo otros seis minutos No Siempre es que si se dan cuenta que aquí trabajan muchos Y de pronto Bueno, a ver, señor Tenemos pico y placa Saludo Eso Saludo a todos en Bogotá y todos en Medellín Eso Muy bien Todas y todos Todas y todas Y todes Porque ahora sí Ay, venga, ya Pero no Tidis Tidis Entonces Con el humor de una vez Si así lo quieren ¿Cómo que sí? A ver Este es el chiste de Tazo en la luci Es que, mesero, mesero La cuenta, por favor Sí, señor Tres almuerzos Seis cervezas Cincuenta Cincuenta Uy, qué tallazo, gracias O sea, cincuenta Cincuenta ¿Cómo? Cincuenta Por fin Por fin Llego Con los chistes Y la chanza Y más de cuando Vendrá Mávenlo a ver Extraña Sí Por fin Llego Con los chistes Y la chanza Y más de cuando Vendrá ¿Sabe a quién puede saludarte? Creo que también es de Boyacá A Pirri La Rota Que me está escuchando a esta hora, señor Pirri Pero el nombre de él es Pirri, ¿cierto? Sí, sí, sí El nombre de él es Pirri Y él está también en Red Más Noticias, ¿cierto? Sí, sí, sí El efecto Pirri se llama El efecto Pirri Claro Además, sus cuentas son muy vistas Y muy seguidas, ¿cierto? Sí, señor No, y ese sí se le atraviesa lo que sea No, no Se le atraviesa lo que sea Sí, se le atraviesa un tren con chamisas Yo le mando un saludo a Pirri Yo lo quiero mucho Mándese Él también se lo manda a su mujer La otra vez casi se mata Pues ya en el Everest, ¿cierto? Ah, sí Don Pirri Ahí se muere Pues ya lo cogió la hieladera, el frío La hieladera Sí, la hieladera Muy bien Casi lo jode En este chiste intervienen Ah, chiste actuado Sí, señor Sí, sí, señor Alexandra Montoya en el papel de la hija Sí Katarina es jubilado en el papel de la otra hija Bueno Oscar Monsalver Rizaloca en el papel de el hijo El joven milenial en el papel del cardiólogo Uy, este amigo de ustedes en el papel de Don Delascar Defectos especiales Defectos especiales Alessandra Montoya y Katarina jubilado Bueno Dirección Enrique Segoviano y Garaviel de las Casas Cierto día Como todos los miércoles y todos los viernes Y va cada que podía Don Delascar Brava la lotería ¿Dónde las cariñositas? Sí, ¿dónde las cariñositas? Señor, dele a ver Don Delascar le deben estar rascando a ese par de orejas Soslayándose Sí, soslayándose Don Delascar Don Delascar Todavía se rasca y se soslaya De pronto Un día Después de haber comprado La lotería Sucedió lo inesperado Escuchemos ese Dramático momento Buenas tardes, joven lotero ¿Me vende la lotería, por favor? Vendeme la lotería Termina en cuatro Como me gusta a mí Acento costeño, por favor Cuatro, listo ¿Dónde las cariñositas? Quiero cagar ¿Quiere café? ¿Quiere café? Sí, pero primero quiero cagar Bueno ¿Qué es la vida de la familia? Bien, no La mía, la muchacha Yo pensé que iba a ser una profesional Y terminó por allí en un programa de radio Uy, lo siento mucho por usted Bueno, dele a ver Don Delascar Dele a ver Aquí está Tome y tome su billete De pronto al otro día Los hijos se enteraron De que su padre Se había ganado la lotería Pero le escondieron el billete Para que él no supiera Billete Sí El billete de lotería Billete ¿Cuál se mete también? Ahí está Escuchemos a los hijos hablando Oye, pero mi papá Ay, no Pero es que mi papá Mire, se ganó setenta y ocho mil millones de pesos ¿Cómo le vamos a decir? Por supuesto Pero hablamos costeño Porque estamos Somos costeños Este papá Oye, hermanos Venga ¿Por qué no hacen un grupo familiar Y chatean más bien Escóndete el billete de lotería No, vamos a hacer una baila Mira, es que papá Acaba de ganarse setenta y ocho mil millones de pesos A ver, hagan un grupo Chatean en el grupo ¿Qué hacemos? Oye, señor Vamos a hacer una baila Dele a ver, señor Cuatro cincuenta y tres Contemula el cardiólogo Que el cardiólogo le diga Bueno, dele a ver, Pedro Y así fue Le consiguieron la cita con el cardiólogo Un cardiólogo No era lo mejor de la ciudad Pero de todas maneras Estaba encomendado a que le dieran la noticia A Don Delascar Escuchemos parte dos Ese dramático momento Buenas días, doctor Sí, Don Delascar, bienvenido Bien, sí, señor No, la isamilla que se fue para Bogotá Bueno, sí Iba a ser una profesional Porque vino en un programa Sí, déle a ver Siento mucho Porque a mí le ven Bueno, que me consiguieron una cita con usted Para que me analice el corazón Venga, Don Delascar Analíceme primero Yo lo veo aquí Yo toco ¿Cómo me lo siente? Muy bien Se lo siente muy bien Le suena muy bonito Bueno Señor Don Delascar Una pregunta Sí, señor Don Delascar ¿Usted qué haría Si se gana setenta y ocho mil millones de un baloto? Si yo me gano setenta y ocho mil millones de pesos de un baloto Ay, doctor cardiólogo Yo lo primero que hago es darle a usted la mitad Porque usted es el que me tiene vivito y coleando ¿Dónde, Elascar? Y el que se murió fue el cardiólogo No, no, no No, 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 no Así no es No, no, no En risa loca En risa loca En risa loca ¿Quién es esa loca? Sí, sí, sí. ¿Quiere salir temprano otra vez? Bueno, dele a ver, señora. Ay, estoy simuladito, ¿eh? Sí, 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 para volarse ya. Hoy tiene sed. No, y si está haciendo como calorcito acá. Ah, y ahora le pregunté. Le iba a regañar unos tombos. A propósito de los policías, Gabriel. Cuente. Hicieron, estaban haciendo un conservezatorio hoy aquí en Medellín. ¡Ah, buenísimo! Con los candidatos a la alcaldía, cerca del Museo de Arte Moderno, y parece que la directora del museo llamó a la policía para que llegara a poner comparendo a quienes estaban tomando una cerveza o yendo a los candidatos. O sea, acabaron con el parche. Muy lindo. Con cervezatorio, me gusta la palabra. Bueno, hombre. Bueno, señor, el humor. Sí, gracias. Perdón, Risa. No, no, tranquilo, Pascal. Desde que se vaya. Que iban a tener unas citas ciegas. ¿Quiénes? Y entonces, pues, con una pelada, ¿no es cierto? Ah. Y entonces le dice él a ella, bueno, ¿y cómo te reconoceré? Dice ella, mido unos sesenta y peso cincuenta y ocho kilos. Y yo a ti, pues, llevo un metro y una báscula. A ver, Millennial. Mire este chistetazo en la luz. Es que un youtuber le dice a otro youtuber. Imagínate que escribió un libro. Y el otro le dice, ay, ¿y por qué dibujaste un dedo en la primera página? Es que, ay, es que es el índice. Por fin, por fin, llegó Don Juan de las Carcuantos cumplirán. Don Gustavito. Luz Mireya, que tranquilo. Don Gustavito. Ay, no, no, no. Ay, ahí viene por andarme molestando. Por fin. Ya un mes. No, 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 no. Don Gravillito. Un mes después. Es como de cuatro meses. Sí, no. No, pero es que no ve que si aparece por aquí uno, por donde uno vea, por donde uno ve la cabeza de Gustavo. Ajá, ajá. No, se escribe Mario Villalobos, el periodista también. Claro que sí, de verdad. La señora de la Lucía Ergan, sí. Y J. Mancilla. Y, ay, a propósito, la doctora Elizabeth Mantilla, también desde Ucarmanga. ¿Usted ya desbloqueó a Luz Mireya, cariño? Yo nunca la he bloqueado, don Gravielito. Jamás la bloquearía, porque yo creo que ningún miembro del programa bloquea a nadie. No, 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 ningún oyente, pues. A Luz Mireya, no. Yo creo que fue por equivocación, con esos dedos tan gordos que le quedaron. La señora Luz Mireya debe estar dándole a eso F5, F5, a ver cuándo la desbloquea, ¿cierto? ¿Cuándo será? Bueno, Pedrito. Bueno, que llegó un señor a un almacén de electrodomésticos. Señorita, buenas tardes. Ay, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Caterina, doña Caterina. Caterina. La hija de Eláscar, sí. Que es la vida donde Eláscar. Bien, que está cumpliendo años. Ay, qué bueno. Ay, dame un favor, señorita Caterina. Era un almacén de electrodomésticos, ¿no? Claro. Sí, se llamaba electrodomésticos, el horno bailarín. ¿Cómo era el logo del almacén? O sea. Era como un hornito así. ¿Sabes otra vez cómo era el horno? Así. Electrodomésticos, el horno bailarín. Hágame un favor, ¿qué vale el horno que está ahí? Se vale 850 mil pesos. Uy, un horno micro anda 850. Marida vieja tan al ladrón. ¿Qué le dijo tan querida la señora? Tan mandona. Sí, señor, tan mandona. Dijo, ¿y la plancha qué vale? Dijo, esa está valiendo 750 mil pesos. Pero ahora un cucurucho con ella le digo, claro, si le molesta mi presencia. Y además, ¿y entonces la nevera cuánto? Pues esa nevera pequeñita de nueve pies. Esa le vale 2 millones 350 mil pesos. Marida vieja. ¿Perdón? Tan querida esta señora. Que no me deja, que los precios no me dejan. Claro, sí. Los precios no me dejan. Por ejemplo, y ese reverbero que quedó mirando un reverbero. ¿Qué? Un reverbero. ¿Y qué es eso? Que no, usted no sabe qué es un reverbero. ¿Qué vale el reverbero? Le dijo, ese reverbero le vale 1.200. Marida también. Las queridas. 1.200 un reverbero. ¿Qué le dijo la bandera? Que tan querida la cadena. 1.200 un reverbero. Como huevito llegó y le dijo. ¿Cómo, cómo? Lo que se ve como nuevecito. Ah, sí, sí, sí. Un 1.200 un reverbero. Sí, la lámpara. Y esa lámpara, dijo, se refiere a Corozo. Dijo, no, la lámpara que está ahí para eso. La lámpara, dijo, esa lámpara vale 837.000 pesos con descuento. Puta tan cara esa mierda. ¿Cómo? Que la punta de la lámpara estaba como muy cara. Ah, ya. Llegó y le dijo, esa lámpara tan cara esa mierda. Claro, sí. 837.000 pesos. Pero todo el almacén lo vamos a pasar. El horno baila ahí. Y vendían lámparas también. Y vendían absolutamente por el horno y por la lámpara. Y por ejemplo. ¿Cómo va tan larga? Ay, ¿quién? ¿Dónde está mirando? ¿Quién está pensando? Cierre esa página, mamita. Cierre esa página, Caterina. Sí, sí, póngame. Vete hacia un periódico. Vete hacia acá. Con rabios. Sí, sí. Y por ejemplo, esos audífonos, ¿cuánto valen? ¿Saudífonos valen 2.300.000? Me lo meterá. 2.350.000. ¿Pero qué le dijo entonces? Bueno, y... Ya no más. 2.350.000 los audífonos. Señorita, pero esto es una estafa. Dijo, no, eso es un estúfalo. A ver, vaya, no. Era un tegua, tú. Por ti, por ti, llegó don Gerardo acá, con los chistes y las chanzas. A ver cuándo durará. Por ti, por ti, llegó don Gerardo acá, con los chistes y las chanzas. Caterina cuando durará. Bueno, señor, tenemos dos minutos. Gracias, don Gravilito. Don Andrés Parrariza también que esté en sintonía. Y don Pedro Quintero dice... ¿Qué dice el señor? Que cofabrique el programa, dice. Que saluda a Gabriel de las Casas, que cofabrique el programa. Igualmente, milenio... Eso sí, para todos, un cordial saludo. Muchas gracias. Y un... Gracias, maestro, don Pedro Quintero, por el saludo. En este chiste intervienen. ¿Listo, Rizalquita? ¿Rizalocan? Sí, Pedrito. Muy listo. Sí, Pedrito. Aparece la defensa civil. Listo. Sí, Pedrito. Un poquito tarde, pero listo. Quedé toda confundida. No, no sé decir si está listo. No, no. Estaba un poquito enredado. Bueno, ya, aquí estaba. Mandó chistes. Sí, no, Pedrito. Sigue su atendiendo tres llamadas al tiempo. Rizalocan tiene tres celulares ya al tiempo. ¿Qué hubo, hijo? ¿Y todos? ¿Qué hubo, papá? No, dele, dele, señor. De 30 segundos. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Y todos? ¿Qué hubo, mi amor? Bueno, hombre, dele. Rizalocan en el papel de sacristán, ¿cierto? Sí, Pedrito. ¿Y el del médico no lo vamos a hacer? ¿Cuál, cuál? ¿El del médico? Ay, verdad que tenemos primero el de hoy. No, es que tenemos tanto material. No, es material es lo que hay. 20 segundos, señor. Material es lo que hay. Es viernes. Sí, señor. Bueno, entonces usted hace el papel del doctor. Listo. Sí, Pedrito. Sí, Pedrito del paciente. Estaban muy listos. Defectos especiales. Santiago Rendón, más conmigo como el centenia. Usted, centenia, no mire. Ah, el de Abel. Transmilenio. Transmilenio. Caterine Montoya y Alessandra Jubilado en el papel de asistentes. Cierto día, estaba el doctor con un ortopedista. Él era ortopedista y estaba con otro ortopedista. Porque ambos eran ortopedistas. Ortopedistas. Bueno, dele. Porque ellos no eran oftalmólogos, eran ortopedistas. Bueno, dele. ¿Y le dejaban bien? Ay, Alexandra, pero por qué todo el mundo se mete, Dios mío. Y el ortopedista. Y llamó a un paciente que quería hablar con el ortopedista. Sí. Y que, bueno, timbró el teléfono. Cuatro veces. Pero como estamos de afán y el señor director está acosando, entonces a la gente puede más hacer dos. ¡Aló! Mántico que no ha dejado de tiempo. ¡Ya dos veces! ¡Ya dos veces! ¡Aló! Oficina del ortopedista a la orden. Tengo hipo, qué pena. ¡Doctor! Sí, aquí le contesta el ortopedista a la orden. ¡Doctor, rápido! ¿Quiere hablar con el ortopedista? Sí, pero rápido. Ahí se lo paso. ¿Aló? ¡Aló, doctor! Sí, ¿con quién quiere hablar? ¡Con usted, doctor! ¿Con el ortopedista? Sí, sí, con el ortopedista. A ver, a la orden. Sí, doctor. Habla con el ortopedista, ¿en qué le puedo colaborar? Es que necesito que venga rápido, doctor. Es que imagínese que el piso... ¿Venga rápido a dónde? Pues acá a mi casa. ¿Pero acá es dónde? Aquí donde vivo yo. ¿Pero dónde vive usted? Ay, doctor, aquí en Laureles. En Laureles. ¿Y qué necesita? ¿Por qué necesita que vaya el ortopedista? Porque es que imagínese que el piso estaba mojado. Sí. Y se cayeron mi suegra y mi esposa. Sí. Entonces tengo a mi suegra, Luxa, y a mi esposa con una pierna abierta. Pero no puedo ir. ¿Por qué? Es que tengo una paciente con las dos piernas abiertas. Son las seis de la tarde, ocho minutos en Caracol Radio. Desde este lunes en 6 AM, Gustavo Gómez, 6 AM, hoy por hoy. Y conectamos con 6 AM. Hoy se despidió de nosotros Darío Arismendi, seis, nueve minutos. Feliz amanecer para todos los colombianos. No volverán a ser felices amaneceres. Como dijo el joven esposo en la luna de miel, esto está muy duro. Darcy, Darcy ya no me tendrá dentro de la cabina. Ya no podremos echar el primero, ni el segundo. Hoy me hicieron una despedida jovial, sensual. Faltó Jaterin jubinal. Menos mal que no vino Pascual. No es hacer digital, por hacer digital. Risa loca, maneja moto re mal, parece un animal. Todos mis compañeros, como los invitados, dejaron ver conmigo su lado de coroso, amoroso. Coroso es horroroso. Un saludo a Carlos Donoso. Risa loca con sus amigas es muy goloso. Pero si seguro en el Ñanga Ñanga sea celoso. Patricia Pardo. Patricia Pardo, a usted también dejaré de tenerla aquí adentro. Gracias Darío. No me quiero despedir del jefe, que fue un excelente periodista. Me quiero despedir de ese gran ser humano. Y me quedo con la frase de... Feliz amanecer para los colombianos que se despiertan con la primera cadena real. Patricia, esto se me sigue poniendo duro, seguro, inmaduro. Erika Fontalbo. Las mañanas no serán las mismas sin escucharte decir urgente. Despídanse de la gente de Cartagena. Erika. Darío, me voy después de hablarle con tanta gente. Y Darío, os mando un abrazo y hostias que ya muy pronto nos veremos en Zaragoza o en Sogamoso. Yo veía que eran mis hijos, me fui separada y... Eso se me empieza a salir de las manos. Esto tiene tanto de largo como de ancho. Me hace acordar que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen picho. Yo vivo en Bogotá y picho en Cali. Despídanse. César Moreno. Hostias, que venga Ege. Lo que me preocupa es que el Real Madrid no contrate buenos refuerzos y pues nada. Sólidos, llegué yo. Soy Gustavo Pómez y como dijo el portero de una sala de cine apenas terminó la película. Me van desalojando. Y desde el lunes espero a mis periodistas a las dos de la mañana por un consejo de reacción. Y es mejor que decían mi consejo. ¿Quién está haciendo ruido allá? Las hojas, Pedro. Jairo Velasco. Jairo, tantos años al lado tuyo madrugando viéndote esa figura tan hermosa. Velasco. Hombre, Velasco, gracias por esas palabras tan salidas de tu entrada. Y usted sí que ha comido bofe, jeta, cagalera, chunchullo. Adiós. O mejor, ábranse como la yuca. Feliz amanecer. Y de todo corazón, de todo corazón, esta canción para Darío Arismén. Jairo Velasco. Jairo Velasco. Fíjate, guayro. Que es un pelmazo. El milenial con su chistetazo. Se cree un baby. Y es un viejo. El partidazo. El milenial y su chistetazo. Es un partidazo. Ese chingle lo grabaron como con rabia. El chingle que está tomando. El chingle. El conservezatorio. Me gustó eso, invítenme a uno. Llevaban media hora con Corozo hablando de las bondades de la medicina, ¿qué? Canábica. Canábica. ¿Otro? No, pero esto aquí, esto sí ya. Yo sí creo en las bondades de la cannabis. ¿Cómo te parece, hombre? Sí, de lo que yo me comí era torta. Pero comiéndonos las arepas de un jeo. Muchas gracias por las arepitas. Dijeron que venían con cannabis. Muy linda. Estaba haciendo un piloto usted. Yo no las he probado por eso. Cannabis boyacense, o sea, la mazorca. Lo suyo es un chiste nomás. Ah, bueno, pero... La cannabis boyacense, ¿sabe cómo se hace? De la cáscara del plátano. Se le saca esa tirita, como la venita que tiene el plátano. Sí. Y se pone a secar. Y después usted llega y la deja secar, ¿cierto? La muele. Cuando tenga más o menos un kilo de eso, va y la vende y con eso compra cannabis. Ah. A ver, mira, muchas gracias. Pero medicinal, medicinal. Medicinal, medicinal. ¿Es un chiste, una chanza o una chanza? ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Se utilizan los... No, era como bonus track. No, pero en serio, ese es ese... ¿Las tiritas del plátano en qué se usan? Para eso, o sea, las tiritas del plátano, como unas venitas que tiene el plátano, se ponen a secar y con eso se traba uno a llevar. No, caracol en la tierra, pues. Tienen los suyos. Cambiamos de... ¿Sabes? 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 No, pues le pregunto al experto. A ver, señor, su chiste. ¿Hombre? No, pues estaba aquí aprendiendo. Pascual y a mí, pregúntenos, ¿con qué no se traba uno? Tiene este chistetazo en la luz. Chistetazo en la luz. ¡Qué horror! Mi amor, mi amor, esta noche quiero hacer el amor a los chavos del ocho. ¿Ah? Que ya le hice. Ay, ¿cómo es eso? Hasta que me quede el chapulín colorado. ¡Ay! ¡Ah, bueno! Muchas gracias. Señor pitana, eso me dice amarilla pitana, o decimos el bar, señor pitana. Yo creo que hay que mirar el bar. Sí, para darle otra oportunidad. Vamos al bar que lo maneja el árbitro regleros, a ver. A ver, señor. Dele más bien chistes y chanzas y astracanes. Sí, chistes, chanzas, astracanes y calambures. Calambures, qué bonita palabra. La palabra muy hermosa, esa palabra fue inventada en el año 1744. ¿En la mañana o en la tarde? Fue como en la mañana, doce del día más o menos. Ah, ok, bueno, ok. La misma manera para todos los colombianos. Ya, hombre, ya. En este chiste intervienen. Rizaloca en el papel del aspirante al puesto, ¿cierto, Rizaloquita? Sí, Pedrito. Habla como español, el aspirante al puesto. Sí, y este amigo de ustedes en el papel del alcalde que necesitaba un secretario. Defectos especiales, Alessandra Montoya y Caterine Jubilao, cuyo padre está hoy de... Ah, ¿es hoy o mañana? Hoy, hoy. Es un padre de... Hoy, hoy, hoy. Veláscar, ¿es qué llama Veláscar? De, de, de. Un dede, dede. Veláscar Quintero, hay un doctor de Veláscar Quintero. Hombre. Defectos especiales, Pacheco y Edwin. Cierto día, un hombre que había tenido actividades en el arte de cúchares, o sea, que había sido torero. Ay, güey. Ay, qué tal decía. Guau, guau. Vio un aviso que se necesitaba secretario para la alcaldía. Allí se presentó. Lo recibieron las dos asistentas del señor alcalde. Buenas. Escuchemos ese dramático momento. Eh, buenas. Sí, Gam. Ah, gracias. Qué calidez. Sí, no, no. La puerta estaba abierta y todo. Qué amabilidad. Sí, sí, qué amabilidad. Hace ocho años había nacido en Valencia, España. Ah, ¿por el coño? Sí, para el coño, me diga. No, en Valencia. Nació por el coño, sí. A ver. O sea, muy bien. Ya se va a ir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, para que acompañe. Creo que hoy fue el día de las despedidas. El día de las despedidas. Gracias, Katy. Muchas gracias también. Al chapulín colorado. Bueno, señor. Me están dañando. Me están dañando ustedes. Bueno, señorita, no ha llegado por ahí el aspirante. Al cargó. Niñas. Sí. Acabo de llegar. Que siga, por favor. Sigan. Gracias. Gracias. Permiso. Sigan. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo estáis? Bien. Aquí me dice que vosotros habéis sido torero antes. Es verdad, es verdad. Que he sido torero. ¿Dónde fuiste torero? Ah, pues, hombre, en las ventas. Qué bueno. ¿Triunfaste en las ventas? No, no, vendía de todo, pero bueno. Qué bueno, qué bueno. En todo el humor, eh. En todo el humor. Me dice que te llamabas el torero Meloyo, ¿verdad? Es verdad, es verdad, eh. Yo era el torero Meloyo. Meloyo. ¿Y cómo decía la gente cuando estabas? ¡Ole, Meloyo! ¡Ole, Meloyo! ¡Ole, Meloyo! Catarín decidió callarse antes de seguir. Sí, mejor. Es mejor. Tiene tarjeta amarilla. Ay, a mí es lo único que me ponen tarjeta en este programa. Sí, no, porque el otro fue roja ya. Y roja directa. Y roja directa, sí. ¿Vosotros como torero has tenido algún impedimento físico para desempeñar tu labor como secretario de esta alcaldía? No, no, que no he tenido problemas. ¿No has tenido problemas? ¿Ningún tipo de problemas? ¿Qué ha habéis dicho? No, que es un torero tan querido, pues... Ah, venga. Por nadita, pero... Venga, gracias. No, no, Rhea. Bien, entonces me hacéis un favor. Te presentáis el próximo lunes, que no es festivo, te presentáis a las 6 de la mañana. No tenéis impedimento físico, ¿verdad? No, para nada. Empezamos a trabajar solo para la mañana. No, para nada. ¡No, para nada! ¡No, para nada! ¡Qué torero! ¡Qué torero argentino! ¡Qué torero argentino! ¡Qué torero argentino! ¡Qué torero argentino! ¡Inédito! ¡No, para nada, querido! ¡Dale, ven! ¡Erche! ¡Vale! No, esos argentinos llevan en la sangre. Entonces dijimos... A las 6 de la mañana, ¿eh? A las 6 de la mañana, ¿eh? De presentes. Adiós, adiós. ¡Venga! 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 ¡No, venga! ¡Venga el lunes a las 6 de la mañana! Listo. De pronto el hombre, al cerrar la puerta, recordó que sí tenía un impedimento físico. Una vez en una acogida... En una acogida, tuvo una acogida. En una acogida de un toro, que un toro lo cogió por allá, por Albacete. ¡Es por Albacete! Bueno, de... Estamos tratando de ser lo más cultos posible. Sí, sí, no, pero fue en La Coruña, sí. Ah, fue en La Coruña, ¿eh? Sí, sí, sí. Un toro lo había acogido por La Coruña. Más abajito en La Coruña. ¡Ahí es donde termina La Coruña! Bueno, a ver... Y le volvió esa género más pantalugía. Bueno, a ver, señor, ya. Termine ya, hombre. Le mandó a las criadillas por allá para Portugal. Bueno, dele, termínenlo. Bueno, a la una... Eso sí es una acogida. A la una. Dele, a ver. Se maluqueó ya. El viernes también le puede uno meter poesía a la vida. Así que empecemos con Katy Jubinao y su debut de poeta. Pues no es que sea mi talento, pero le voy a dedicar un poema a mi padre, que está de cumpleaños. Mientras que sea breve... Y se llama Mi querido, mi viejo, mi amigo. Y dice... Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos que ahora caminando siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida, mi querido viejo, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el viento, recuerdos de antiguas victorias son lágrimas lloradas al viento. Ya te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Pascual Adelante. Un beso, don Alcázar. Un poema del poeta norteamericano James Tate se llama Enseñando al simio a escribir poemas. ¡Ach! No les fue demasiado difícil enseñarle al simio a escribir poemas. Primero lo ataron a una silla, luego le amarraron un lápiz en la mano, el papel ya estaba asegurado. Después, el doctor Blue Spear se inclinó sobre su hombro y le murmuró al oído te ves como un dios ahí sentado ¿por qué no intentas escribir algo? Poeta Rendón. ¡Orendón! 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 Gracias. Nunca pensé que Perú a Chile lo eliminará y de esta forma tan cruel la polla me la dañará. Con mi novia yo aposté pero no he cogido nada. En cambio, ella sí me tiene la polla toda acabada. Ella se apostó por Perú. Don Percito. Gracias. Aquí está la poesía costumbrista y fincanista. ¡Maestro! Gracias, maestro. ¿Maestro quién? Maestro. Maestro. La poesía escrita a cuatro manos que la envían las reconocidas poetas o poetizas que también se puede decir así. Severa conchadura y Lola merasparada. Más reputada incluso en la primera que la segunda. Grandes, grandes, grandes poetas. Cracks. Como dicen ahora los pelados, cracks. Cracks de poetisas que son. La poesía dice así. Había un cerdito amarrado listo para sacrificar y un hombre con un cuchillo preciso llegó al lugar y el cerdito emocionado ahí mismo empezó a saltar preguntando muy contento ¿Señor, me vas a soltar? Y la poesía erótica. Este es un trozo de una poeta mexicana, Rosario Castellanos. Amor solo la voz la piel la superficie pulida de las cosas basta no quiere más la oreja que su cuenco rebolsaría rebolsaría rebasaría bueno, por ahí por el oído porque fue el cuento ¿Por dónde? ¿Por dónde? la luciérnaga Gabriel de las Casas Buenas tardes amiguitos ¿Cómo están? Muy bien Este es un saludo de amistad ¡Qué bien! Ahí estamos coordinados ahora sí Llegó la señorita Caterina Juvila ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo está de bonita? ¡Tam! Para invitarla en un avionet ¡Tam! Y al cerrar la puerta ¡Tam! Se machuque una TEP Una teniente Una teniente que se iba a subir Una teniente que se iba a subir Una teniente que se iba a subir al avión Sí, así es Y entonces me encontré con una Samé ¡Gas! Ya estando en la avioneta les pide que me hicieran la PA ¡La Paz! ¡La Paz! La Paz ya contigo La Paz ya contigo Sí, la Paz ya contigo Ah, la Paz ya contigo Sí, entonces ellas me dijeron ¡Ay! Pero qué raro porque pensábamos que usted era Marí ¡Marinero! ¡Marinero! Claro, usted era un avión Sí, que, que, que era un avión Era así Yo tenía Marihuana Yo le dije pues yo también pensaba que usted era era... ¡Aeromosas! 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 Sí, 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 sí De pronto en el avión empezó a hacer turbulencia ¿Turbulencia? Sí, sí Empezó a hacer turbulencia Y al rato empezó a más tur... ¡Más turbulencia! ¡Más turbulencia! ¡Más turbulencia! ¡Más turbulencia! Más turbulencia Sí, más turbulencia Bueno, ya cuando el avión logró esta habilidad empezamos a pi ¿Pintar? A... A... A picar No, a pintar A pintar A pintar en uno de los... Ah, ya, ya, ya Sí Las viejas me dijeron ¡Ay, pero usted pintando está haciendo el ridí! ¡Culo! ¡Ja, ja, 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 Los pendientes Los pendientes Los pétalos del cuadro de ella Cuando la vieja salió ahí Entonces me agarró el pen El pensamiento El péndulo El penacho también tenía yo Pero se lo valgo Al final pues yo les dije Primero tienen que pegarle una madrugada Una madrugada Y en ese avión al final Terminamos con calores en el or ¿Cómo que en el órgano? En el or En el or En el ornitorrinco En el ornato Llevaban un animal En el ornitorrinco llevaban un animal Y las muchachas dijeron Que coincidencia porque nosotros también tenemos calores En el a En el aeropuerto En el aeropuerto Y en esas aparecieron Rizaloca y Pascual Que tienen una fama de marido No marineros Marineros Hombre marineros Y el gobierno ahí de cacó Cacofónicos Ya Y estos son los hechos de la semana No semana